Gracias peluznantes, no chicos, yo soy el pinche brujo del pinche palma la verga Y este video se llama Cosas que te van a traer mala suerte El otro muchacho me preguntó Que hiciera de buena suerte tener el pentagrama como el que yo tengo ahí Ese Ay cabrón, se me cae esta madre de cama La respuesta es que no Si ustedes tienen pentagramas de estos invertidos O de estas, estos Si ustedes no son brujos Si ustedes no son hechiceros negros Si ustedes no hacen, si ustedes no son No se dedican a esto o no hacen esto Lejos de eso Esto le va a traer muy mala suerte Porque hablo en portales O entidades que pues No las van a controlar ni nada Y pues va a valer verga Eso les va a traer suerte Suerte, mala suerte Perdón Lo que pueden usar para la buena suerte es el pentagrama Pero el que es el pentagrama El que está Con la punta Para arriba El que está como una estrella No lo tengo ahorita a la mano Para enseñárselos Pero este invertido Para nada hay que tenerlo en la casa Amigos Se van a meter en muchos pedos En segunda Regalar sal Si un pinche vecino O lo que sea la chingada Llega y les pide sal Nunca La sal nunca se rebe de regalar Muchos piensan que Muchos piensan que Porque dan su sal Pero no es cierto La sal es la suerte Si tú regalas sal Estás regalando tu suerte Nunca hay que dar sal Porque van a regalar Si tienen poca suerte Pues la van a regalar Si tienen mala Pues No van a regalar nada Pero nunca hay que regalar La pinche sal Nothing Ni aunque la vecina Está bien buena Tercera Nunca Pero nunca De los nunca De los jamases Regalen su ropa usada Mucho menos Los pinches zapatos Nunca hay que regalar Nunca Pero de los nunca ¿Por qué? Porque van a regalar Que con la sal Y otra que también Nunca tampoco Hay que comprar Ropa de segunda mano Ya ven que a veces Que la segunda Que es ropa muy buena Que del gabacho Que no sé Que más barata Que la chingada No Nunca hay que comprar Esa ropa Porque ustedes Lo único que van a agarrar Van a ser pura Pinche sal Con esa ropa Mejor hay que comprar Pues nueva Y así Nos liberamos De muchas broncas Así es de que Ya saben No regalar ropa No comparar No regalar Su ropa usada Y menos Compar ropa usada De las otras personas Porque eso les va a traer Ya saben Mala suerte En especial En el dinero Cuarta Ya vamos A la pinche cuarta Nunca Deben de tener Chingaderas En su casa Así como Basuras Que Cosas que no se ocupan Pues Nunca hay que tenerlas Ahí Porque Es como tener Trae Trae mala suerte O sea que Que un cuartito Para los teliches Que una pinche Llampa del puto carro Que está Y una pinche Que chingas Cualquier chingadera La pinche bicicleta Vieja Y arrumbada Todo lo que sea Así Viejo Y que está arrumbado Y que ustedes Lo tengan allí No sé Por qué pinche razón Por amor O por no sé qué No Tampoco eso No lo hagan Porque También les va a traer Cosas muy malas Y es neta Y vamos por la quinta La verga Nunca vayan a un panteón Y se traigan tierra O cosas del panteón Porque también se les puede Pegar un muerto de ahí Y va a valer Por la chingada No va a ser para nada bueno Igual la gente Que va a extraer tierra Para hacer algún Algo de magia negra Y no está experimentado También le va a traer Cosas malas Así es que igual Si ustedes no son Brujos Expertos O O no tienen No tienen Que traerse nada Del pinche panteón Para qué Si no son brujos No saquen nada La neta Porque también Les va a ir de la verga Si de por sí Ya les va Les va a ir Peor a la chingada Pues la pinche sexta Sexta Ya para acabar el video Para que no se haga tan largo Ya En el siguiente video Les voy a decir cosas Que atraen la suerte O sea Cosas lo que es contrario Pero por ahorita Vamos A la vince Sexta Nunca De los nunca Tengan mente negativa Porque eso Les va a traer Por negativo Nada Que no puedo Es que ahora Me va a ir mal Es que no me puedo Parar Es que no me puedo parar de la cama Es que me doy el trabajo No todo eso Olvídense Olvídense Que les valga verga Me va a ir bien Pinche mente positiva Atraigan lo bueno Atraigan lo bueno Porque yo he conocido gente así Que manda mensajes No es que checa Es que tengo brujería No me puedo levantar No puedo hacer esto Me siento mal Le digo Es que usted no tiene nada Le digo ¿Para qué le voy a poner un mal Que no tiene? Y no Pues mejor a veces Como que sea un cabrón Le digo Vaya a otro lado Pero Va a ser lo mismo O ya si lo quieren hacer pendeja Pues le ponen algún mal Que no tiene Y no Le digo Es que usted es su pura Pinche sugestión Mejor vaya a un psicólogo A la mejor Puede que tenga depresión O ansiedad O la chingada Porque yo he tenido Ansiedad Y si se siente medio culero Pero a mi siempre Me valió verga Pero no se crean En parte de que Se me ha quitado mucho eso Ya saben que se lo debo A la santa Y bueno Yo soy el brujo del polvo Gracias por darle like Si no le dan like No pasa nada Dejen sus pinches comentarios Perrones No me manden preguntas Así al whatsapp Todas las preguntas del video En las meras comentarios Y ahí nos vemos Y arriba la pinche brujería La verga Arriba la pinche brujería La verga